Prefectura de Imbabura La Prefectura informa hoy Un nuevo sistema de riego en la parroquia Mariano Acosta permitirá el desarrollo económico de las familias. Los beneficiarios junto al prefecto Pablo Jurado y técnicos realizaron un recorrido en un tramo de 2 kilómetros del sistema de riego para reactivar la producción agrícola. La instalación de tubería en este tramo permitirá conducir 490 litros de agua por segundo para el riego de aproximadamente 500 hectáreas y con una inversión de 320 mil dólares. Bueno, Mariano Acosta por historia y las comunidades han venido sufriendo sobre todo con este problema del cambio, del genómeno del cambio climático. Hace que la necesidad se sienta de buscar la alternativa de tener agua para regar y tener una herramienta para la producción y la sostenibilidad de las comunidades con esto de pronto evitar la migración de nuestra gente. Ese es el fin por el que nos hemos trazado y se está trabajando por contemplar este macro proyecto. Este proyecto es una aspiración de mucho tiempo de las familias de las 14 comunidades y se está convirtiendo en una realidad como resultado de la organización comunitaria y la coordinación con las autoridades provinciales.